Fuego, Fuego Fuego, Fuego Fuego, Fuego Fuego, Fuego Fuego, Fuego Fuego, Fuego 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 Gracias. 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 Les attrezzi. Las patrilles originales. ¿Verdad? Que gigante rosa Siempre que un malagro Esta es una venta ¿Verdad? Y ahora vamos Me parece que el museo del Vila Que magna, eh? ¿Verdad? 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 No. ¿Verdad? 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 Son cosas buenas, cuando uno producía vino, teníamos mucha mucha tierra al Vesuvio y es una bella cosa venir aquí, es una cosa bella, ¿no? Y esta es la clasera, para poner las tappas, ciertas atrezas. Este primer vino tiene una denominación de origen Serres de Málaga, está elaborada en la zona de la Asalquía con la variedad de uva moscatel. Saluda, María. Este segundo vino tiene una denominación de origen Málaga, eso nos dice que va a ser un vino dulce o un vino de postre. Este está elaborado con la variedad de uva moscatel en la zona norte de la provincia. Con el tren que te lleva por la... ¿Habéis estado ya? Sí, no, ahora, ahora, ahora. La semana que viene vamos. Es maravilloso, divertidísimo, luego te ponen como en una feria con un pescadito frito y un vino. De escándalo. Es que aquí no lo encuentras. El espectáculo, ¿no? Sí, sí, todo el entorno que tiene. Exacto, todo lo que han puesto alrededor, es una maravilla. Muy, muy, muy bien pensado. Gracias. A vosotros. No, 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 no. Los ojos demate, ¿no? No, no. El divino dulce. No, no, no. Madre, qué rico. No, no, no. No, no. No, no. Escojo plato. No, 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 i vendi en la ciudad. No, no, no. No, no, no. y luego vamos a buscar la caverna es hermoso, ¿eh? los sevillanos vamos a estar en casa, ¿quién lo sabe? Ahora vamos a la Alcazaba y vamos a ver un poco, hay una marea de gente, fa caldo, vive el vento, vamos a hacer los billetes y entriamos, luego el museo del vino y vamos a la Alcazaba. Hola chicos, hemos hecho el billete, ahora vamos a ver la Alcazaba, la Malaga y el Cribalzaro, costó 5,50 euros. Vamos a ver un poco. Mario? Se ha hecho un nuevo stop en gozo. Si eh? Si si, ha venido a Porta degli Elfi. No, 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 no. Hemos hecho el billete, han dicho a los amigos, ahora vamos a ver la Alcazaba y el Cribalzaro. Será el más corto de Valencia, la torre Serrano. ¿Ci estamos? Vamos a ver, vamos a ver, es más tarde. Ahora estamos en la Alcazaba. Vamos a ver también el Cibalzaro. Vamos a ver también el Cibalzaro. Vamos a ver también el Cibalzaro. Si sale siempre. Es una vida, es una eterna salida. Es una buena salida. Pero cuando piensas que se ha terminado, se ha terminado la salida. Como dura la vida, dice Andonella. ¿Eh? ¿Qué es un WhatsApp? ¿Quién será? Fernando. Wow, aquí se ve un poco Malaga. Ah, es bello aquí, eh? Wow. Ah, aquí se ve toda Malaga. Wow, toda Malaga, ragazzi. andan a ver. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, luego! Bueno, chicos, aquí a Malaga, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no en la ciudad de Alcazaba y en la ciudad de Alcazaba y en la ciudad de Alcazaba Vamos a ver el Gibralfaro, mamá mía. Aquí hay otro camino, no sé dónde se va. Questa es la casa de ahí, Mario, en el Gibralfaro. Guarda la gente, ¿dónde está? Un vermouth. Un vermouth fresco, un frescante. Saludos a todos. Hola, chicos. Estamos saliendo sobre el castello de Gibralfaro. Toda Malaga. La ciudad, el porto, la ciudad. ¿Qué te voy a decir? Estamos caminando por más de media hora. Para llegar aquí sobre, es realmente difícil. Vedamos un poco. Aquí hay un mirador, aquí la rotonda. Bellísimo, ¿eh? Todo el porto. Vamos a ver un poco. Vamos a ver la plaza de Toro, en la manera más buena de este lado. Cuatro. Estaba esta la plaza de Toro. Allan. Cuatro. Aquí está la plaza de Toro. Malaga. Gracias. Está mal, caro. Adesso, benvenuti al castillo di Ciproalfaro. Vediamo un po'. Ah, c'è anche la fontanina. Menomale. Menomale. Non c'è una dinamata. Un saluto. Un saluto. Un saluto. Un saluto. es muy caldísimo todo sudado Y aquí está el castigo de la ciudad. ¡Vamos a ver el museo, el castello de Cipro Alfaro, la bandiera Andalosa, la bandiera de Malaga, la bandiera española, todos los hoteles de este lado. Un espacio enorme, aquí sobre, siempre aquí en Malaga, hoy en las imágenes, aquí en los travertones. La bandiera de Malaga, la bandiera de Malaga, aquí en la ciudad. ¿Vamos, Abahkán? ¿Va? ¿Vamos, Abahkán? ¿Es que no venía de hacer el tiosco? Voy a ver cuando otro. Gracias por ver el video.